El Refugio de Lobos es un obje que ofrece alojamiento, acceso a una playa privada y vistas panorámicas a mar, y está situado en la región de Punta de Lobos, en Pichilemo. Hay aparcamiento privado gratuito disponible. Los apartamentos del Refugio de Lobos están equipados con cocina, zona de comedor, zona de estar y terraza. Todos tienen baño privado y televisión por cable de pantalla plana. Asimismo, el establecimiento alberga una zona de barbacoa a disposición de los huéspedes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.